Amigos de Neomen, ¿cómo están? Yo soy Dani Merlo y me tocó enseñarles aquí en el How To hacer el nudo de colar. Es muy sencillo, pongan atención. Ustedes van a tomar la parte ancha hacia el frente, le van a dar una vuelta, si lo quieren más ancho el nudo, le dan doble vuelta, lo pasan por atrás y después, aquí donde pusieron los dos dedos, meten la parte ancha, estiran y ya, ahí quedó. Y el look va un poquito informal, camisa abierta y así es como salen a la frente.